¡Suscríbete al canal! 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 aceitada cuando tu columna vertebral de cinco jugadores sacás dos que son neurálgicos y que no están para la doble competencia como marcabas vos, y que todo el tiempo lo tenés que rotar y el que entra ni tampoco es el mismo que siempre termina ingresando como el primer cambio, porque Ariendro ahora antes fue Palavecino Maidana ahora es González Pires pero antes había sido en Zodía y si está bien Pablo Díaz, y si estaba bien era David Martínez, que de paso decimos que la operación salió con éxito, así que nos agregamos por el chico, entonces es muy difícil también, una cosa es que vos puedas cambiar anexos que son los de los costados, que tampoco está bueno todo el tiempo tocar para mi modo de ver si le quedan alguna estructura al equipo, pero no es lo mismo cambiar al ocho, cambiar al win que cambiar al número cinco, que cambiar al número dos entonces se hace muy difícil para River, y más que nada estamos hablando de dos posiciones donde también te marcan a la hora de defender, que es el déficit más grande que tiene River entonces yo creo que ahí de Michele va a tener que encontrarle la vuelta porque claramente en Sopere no puede faltar pero va a necesitar un acompañante que si sea fijo, cosa que agarre la forma de jugar de River y cuando en Sopere no está por el tema de cuidarlo, sepa cómo tiene que jugar la mitad de la cancha alrededor de esa persona, no de Sopere, ¿se entiende? porque Sopere es fundamental, no puede faltar si está bien, porque en este River no puede faltar, pero el tema que no está bien para jugar todos los partidos sí, necesita una rueda de auxilio tal cual, pero que entienda que el juego pase por la rueda de auxilio y no específicamente por en Sopere, porque si no siempre vamos a estar hablando lo mismo, Johnny, porque el cinco y el dos son claves a la hora de presionar de achicar espacios, de entenderse es fundamental, y si vos todos los partidos lo tenés que ir cambiando porque no le dan las piernas, por cuestiones lógicas, se le va a hacer muy difícil, pero bueno, eso en general y te faltó la delantera también, Johnny que ahí puede haber alguna variante también, ¿no? Sí, la delantera a mí lo que me sorprende es que pasó de estar casi olvidado a empezar a tener oportunidades, porque lo vimos ingresar en los últimos partidos y que ahora se puede meter de titular y me llama la atención porque fue la zona que más incorporó River, como es la chance que va a tener Lucas Beltrán. Beltrán, más allá de que no hizo nada como para irse, porque para mí rindió cuando le tocó regresar de Colón, sabe que tiene muy pocas posibilidades, entonces tiene la gran chance de decir, o de brillar y de mostrar de que puede ser titular tranquilamente en este River, más allá de que por delante tenga tanto a Rondón como también a Borja, entonces se le abre ahí la puerta a Lucas Beltrán para poder mostrarse, y por qué no tener su chance ante Arsenal y después empezar a definir su futuro, que por ahora está más lejos, o está más cerca de irse de River que de quedarse. Sí, sí, a mí Beltrán me gusta, me gusta cada vez que está ingresando ahora le está haciendo bien, y creo que a Beltrán le puede favorecer si de Micheli se decida jugar con 2-9, porque el primer cambio sería él, no la estructura, algo que después cuando cambia modifica, ya juega con Wines como hizo el otro día, pero si sigue con la misma estructura y le rinde, creo que el más beneficiado podría ser Beltrán para esto si se muestra que está bien. Pero bueno, más allá de esto, Johnny, ¿podemos repasar el once medio cortito de cómo podría ser? Porque hay mucha modificación y muchas posibilidades como marcábamos recién. Sí, Armani en el arco, Rojas que se mantiene, González Pires junto con Enzo Díaz y Milton Casco, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino junto con Simón, Nacho Fernández y después en la delantera. Ahí hay una duda, Pablo Solari o Miguel Borja, para mí lo va a mantener a Solari, y después el otro 9 que señalamos, la chance que tiene Lucas Beltrán ante un Salomón Rondón, que está bien, pero saben de que todavía no está para los 90 minutos. Muy bien, y dos cortitas para ir cerrando, porque hoy también juego la reserva, la reserva está mejorando bastante este año de River, y a partir de eso empiezan a aparecer apellidos que nosotros venimos contando además, que ya desde afuera están mirando, y dentro de claramente el mundo River, principalmente porque de Michelis, una de las grandes ideas que tiene, que nosotros venimos contando, es la de empezar a darle rodaje a los pibes una vez que el equipo se vaya afianzando. ¿No, Johnny? Sí, brilló la reserva hoy, ganó el 2 a 0, y uno de los que ha marcado fue a Dustin Roberto, alguien que ya hemos hablado, de que lo están siguiendo desde Europa, donde River sabe de que le puede vender por varios millones, pero antes de venderlo, lo quiere observar y disfrutarlo, justamente en el monumental, y es por eso de que en Michelis, así como va a ver siempre a la reserva, es uno de los jugadores que tiene apuntado como para empezar a darle rodaje en primera, de que de a poquito empiece a tomar un lugar importante en la reserva, sabiendo de que tranquilamente a mitad de año, Matías Suárez no lo va a tener, por todo lo que sabemos del caso de Matías Suárez, más allá de que tenga características distintas, pero ahí se le va a abrir un lugar importante, más también si va a jugar con doble 9, puede ser uno de los nueve suplentes de River, así que a seguir de cerca a Dustin Roberto, como decíamos, ya lo vienen siguiendo desde Europa, tengo entendido que el Inter es uno de los que lo observa, también el Benfica, lo tiene anotado entre tantos jugadores de River que ha mirado, y alguien de España también lo sigue, todavía no me lo confirmaron, si es el Sevilla o si es el Villarreal, dos equipos también que miran mucho hacia el fútbol argentino y que tienen algunos juveniles de justamente de River apuntado. Muy bien, y esto para cerrar, cortito, pero para mañana, para un jugador en especial de los que van a estar en cancha, no va a ser un partido más, es más, va a ser un partido en especial, porque a mí me dicen que en junio va a ser el refuerzo de River, es más, de Micheli ya lo pidió para ahora, desde el lado de Brito le dijeron, no, no, pará, no podemos ahora, aguantá hasta junio, y en junio va a estar en River. Estamos hablando de Felipe Peña Biafore, ¿por qué refuerzo? Porque River lo prestó, porque está jugando en Arsenal, porque mañana va a ser titular en Arsenal, y porque de Micheli, ante las lesiones que tuvo, la de Zuculini principalmente, dijo, lo quiero acá, lo quiero de vuelta, y Brito le dijo, no, no podemos hacer una barbaridad, se lo prestamos hace dos días, y lo traemos ya, veremos por lo menos hasta junio, y armemos algo bastante decoroso, porque si no quedamos mal ante todo, ¿no? Pues es una falencia nuestra, si nosotros los dos días por una lesión vamos a buscar al mismo que prestamos, una locura. Entonces a partir de ese Michel dijo, y bueno, si puede ser que tengas razón, que queda bastante desprolijo, pero en junio, Felipe Peña Biafore, si no pasa nada sobrenatural, va a estar jugando de vuelta con la camiseta de River, y va a empezar a tener oportunidades con la camiseta de River. Es un chico que, los primeros partidos que ya lo vimos, igual que Flaviel Londoño, Bedoya, que también lo está haciendo en Arsenal y que seguramente mañana juegue, son los más mirados por el lado de River que prestaron, porque son los que prestaron con las ganas de rápidamente que vuelvan, que solamente te lo presto para que tenga rodaje, porque acá vas a entrar cinco minutos y no me sirve. Solamente para ese día, así que hay que estar atentos, pero decimos nosotros que desde el lado de Felipe Peña Biafore, es un 99% confirmado que va a volver a River a mitad de año. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy, como siempre decimos, agradecemos a todos, suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten, que a nosotros nos ayudan muchísimo, y también participamos con ustedes en base a eso. Nos reencontramos mañana, abrazo para todos.